Básicamente, la población española que respira aire contaminado por encima de esos valores límites que fija la directiva es de más de 16 millones de personas o lo que es lo mismo un 35% de la población. Ahora, si tenemos en cuenta lo que os he comentado antes de los valores límites fijados por la Organización Mundial de la Salud y que sobre todo se refieren a partículas en suspensión, la población que respira aire contaminado se incrementa hasta 38 millones de personas o lo que es lo mismo un 84% de la población. Entonces, ahora, separando en función de los distintos contaminantes, tenemos que la población que respira aire contaminado, o sea, debido a partículas en suspensión, es de más de 12 millones de personas o un 27% según los valores de la directiva, a los que hay que sumar más de 25 millones de personas, un 55%, si se consideran los valores límites de la Organización Mundial de la Salud. ¡Gracias!